Jaime Fonseca Rojas es un hombre de encuentros y desencuentros. Cada día se ausenta de su lecho no bien pasada a las 3 de la madrugada y cuando retorna por breve espacio al hogar, al filo del mediodía, ya ha ejecutado un cúmulo importante de tareas. Las horas que le dedico al trabajo son incontables de las 24 que tiene el día. Siempre hay que descansar, pero cuando el trabajo en la finca es muy prolongado. Aunque Jaimito, como se le conoce por estos lares, vive en la gloria literalmente, lo cierto es que sus logros no lo adormecen. Este campesino santiaguero ya cumplió sus planes pactados con la agricultura, ascendentes a unos 50.000 litros de leche. Pero el 2015 no termina aún y Jaimito adicionará otros 30.000 litros a la entrega provincial. Todo ello atravesando una sequía extendida por más de dos años, pero según Jaime no se trata de artificios ni de mañas ocultas. Con un buen manejo en los potreros y una buena siembra de pasto para la ganadería, con las sequías que estamos atravesando y las que podamos atravesar en los años venideros, yo pienso que el ganadero debe de pasar menos trabajo y vamos a tener más resultados con nuestra ganadería. Como campesino laborioso, Jaimito ha hecho de la gloria todo un portento productivo. De esta forma, vela por sus producciones de la manera más ecológica posible, usando las energías alternativas para el riego y también ha erigido sus más de cinco caballerías en un coto de reserva genética. Así obtiene pies de crías de especies como el nubio, boer, franco alpino, entre otros. Ahora alterna sus labores con la construcción de un nuevo entarimado para incrementar el ordeño de este ganado. Pero es una tarima donde la cabra va a vivir y se va a ordeñar también. Ella va a vivir sobre la tarima para lograr mejores resultados en la producción de leche. Es por ello que Jaimito ha dado todo el sentido al nombre de su finca, aunque para ello tenga que salir de su hogar con la luna y regresar cuando el sol se haya ocultado. Mariano Aldana e Israel Hernández Planas.